Situación. Los diputados están por aprobar una nueva ley de tránsito que debilita los controles a las emisiones de gases de los vehículos. Preserve Planet necesita expresar su rechazo al proyecto de ley, pero ¿qué hacer cuando los diputados no contestan el teléfono? No responden mails y están por aprobar una ley que ocasionaría hasta 200 nuevas muertes al año por enfermedades respiratorias. Les ponemos una valla con tos al frente del Congreso. 12.000 consultas externas por bronquitis crónica se deben a la contaminación del aire. Volver al sistema antiguo de revisión vehicular sería aumentar estas cifras. Equivalen al 2% del gasto público nacional. Señores diputados, respiren y piénsenlo bien. La valla con tos funcionó. Al día siguiente, no tuvimos que seguir intentando comunicarnos con los congresistas. Un diputado tomó el teléfono y nos llamó. ¿Ustedes son los de la valla? Sí, bueno, hablemos. Al momento de realizar este video, la ley de tránsito continúa revisándose en el Congreso por errores en su redacción. Y se siguen haciendo consultas a los sectores involucrados, incluido Preserve Planet.